Julieta Prandi se separó de su pareja La modelo finalizó su relación con Claudio Contardi, con quien estuvo más de 10 años y tuvo dos hijos, Mateo y Rocco. Los detalles, en la nota. Luego de más de 10 años en pareja, Julieta Prandi decidió finalizar su relación con Claudio Contardi, con quien tuvo dos hijos Mateo y Rocco. ¿Qué pasa con Claudio Contardi? Tras fuertes rumores, la modelo confirmó la noticia en chismoses. ¿Qué pasa con Claudio Contardi? No nos elegimos más como pareja, nada más. No daré notas porque priorizo a mis hijos. ¿Qué pasa con Claudio Contardi? Además, informaron que Julieta se fue de la casa que compartía con Claudio y que se alojó en un departamento con sus dos pequeños. ¿Qué pasa con Claudio Contardi? En cuanto al motivo de su separación, incidentes que nunca faltan aseguran que la rubia y el empresario gastronómico venían atravesando una fuerte crisis y que el día que decidieron cerrar el restaurante que tenían en Pinamar, determinaron finalizar su matrimonio. Julieta Prandi se separó de su pareja, no nos elegimos más. La modelo finalizó su relación con Claudio Contardi, con quien estuvo más de 10 años y tuvo dos hijos, Mateo y Rocco. Luego de más de 10 años en pareja, Julieta Prandi decidió finalizar su relación con Claudio Contardi, con quien tuvo dos hijos Mateo, 6, y Rocco, 2. . Tras fuertes rumores, la modelo confirmó la noticia en chismoses. . No nos elegimos más como pareja, nada más. No daré notas porque priorizo a mis hijos. . . Además, informaron que Julieta se fue de la casa que compartía con Claudio y que se alojó en un departamento con sus dos pequeños. . 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 2. Tras fuertes rumores, la modelo confirmó la noticia en chismoses. No nos elegimos más como pareja, nada más. No daré notas porque priorizo a mis hijos. ¿Qué pasa si Julieta se fue de la casa que compartía con Claudio y que se alojó en un departamento con sus dos pequeños? ¿Qué pasa si Julieta se fue de la casa que compartía con Claudio y que se alojó en un departamento con sus dos pequeños?. La modelo y el empresario gastronómico venían atravesando una fuerte crisis y que el día que decidieron cerrar el restaurante que tenían en Pinamar, determinaron finalizar su matrimonio. La modelo y el empresario se casaron en 2011 luego de dos años juntos. ¿Qué pasa si Julieta se fue de la casa que compartía con Claudio y que se alojó en un departamento con sus dos pequeños? ¿Qué pasa si Julieta se fue de la casa que compartía con Claudio y que se alojó en un departamento con sus dos pequeños? En ese momento, ya eran padres de Mateo, de nueve meses. Somos chapados a la antigua, queremos que Mateo tenga a sus padres casados, comentó Prandi. ¿Qué pasa si Julieta se fue de la casa que compartía con Claudio y que se alojó en un departamento con sus dos pequeños? Julieta Prandi se separó de su pareja. ¿Qué pasa si Julieta se fue de la casa que compartía con Claudio y que se alojó en un departamento con sus dos pequeños? Mateo y Rocco. Los detalles, en la nota. Luego de más de diez años en pareja, Julieta Prandi decidió finalizar su relación con Claudio Contardi, con quien tuvo dos hijos Mateo y Rocco. ¿Qué pasa si Julieta se fue de la casa que compartía con Claudio? Tras fuertes rumores, la modelo confirmó la noticia en chismoses. ¿Qué pasa si Julieta se fue de la casa que compartía con Claudio y Rocco? ¿Qué pasa si Julieta se fue de la casa que compartía con Claudio? Además, informaron que Julieta se fue de la casa que compartía con Claudio y que se alojó en un departamento con sus dos pequeños. ¿Qué pasa si Julieta se fue de la casa que compartía con Claudio? En cuanto al motivo de su separación, incidentes que nunca faltan aseguran que la rubia y el empresario gastronómico venían atravesando una fuerte crisis y que el día que decidieron cerrar el restaurante que tenían en Pinamar, determinaron finalizar su matrimonio. ¿Qué pasa si Julieta se fue de la casa que compartía con Claudio? ¿Cómo se fue de la casa que compartía con Claudio? ¿Qué pasa si Julieta se fue de la casa que compartía con Claudio? Contardi, con quien estuvo más de 10 años y tuvo dos hijos, Mateo y Rocco. Luego de más de 10 años en pareja, Julieta Brandi decidió finalizar su relación con Claudio Contardi, con quien tuvo dos hijos Mateo, 6, y Rocco, 2. . Tras fuertes rumores, la modelo confirmó la noticia en chismoses. . No nos elegimos más como pareja, nada más. No daré notas porque priorizo a mis hijos. . Además, informaron que Julieta se fue de la casa que compartía con Claudio y que se alojó en un departamento con sus dos pequeños. . En cuanto al motivo de su separación, incidentes que nunca faltan aseguran que la rubia y el empresario gastronómico venían atravesando una fuerte crisis y que el día que decidieron cerrar el restaurante que tenían en Pinamar, determinaron finalizar su matrimonio. . . La modelo y el empresario se casaron en 2011 luego de dos años juntos. . . . . . . . . .